algo simple, no, hermanos las personas nos pueden hablar, la radio nos puede hablar, el televisor también dice lo suyo pero el que va a hablar aquí esta noche es el Señor, Él nos va a hablar a nuestro corazón, es la mejor voz que puede escuchar su alma su alma necesita escuchar la voz de Dios, no quiere otra cosa, para que su alma esté satisfecha solo necesita oír la voz de Dios, con esa voz usted va a estar bien, amén, usted va a estar bien, gloria al Señor por eso vamos a tomar atención a lo que Dios nos va a decir, vamos a pasarle atención, vamos a meditar en eso vamos a reflexionar en lo que Dios nos dice, de qué manera el consejo que Dios me da lo voy a poner en práctica eso es lo que Dios quiere, usted va a recibir una información, usted va a recibir esa información y usted depende de dónde la va a poner dónde la va a poner, no haga lo que hace la gente con lo físico, hay mucha gente que no quiere engordar entonces, ¿sabe qué hacen? usan la bulimia, ¿sabe qué es la bulimia? la gente que come y luego lo que comen lo botan no vaya a hacer usted eso con la palabra del Señor, más bien que usted pueda procesar eso y que usted pueda darle, puede repartirle a su alma los ingredientes, las vitaminas, todo lo que necesita para que usted esté conforme a la voluntad de Dios Dios quiere lo mejor para nosotros, nunca lo olvide, dígale al que está a su lado Dios quiere lo mejor para ti, hermano Manuel, Dios quiere lo mejor para ti quiere lo mejor para ti ahora dígale, pero no es a tu manera, es a la manera de él otra vez dígale, no es a tu manera, es a la manera de él es que como hay muchos cercos, dígale otra vez, no es a tu manera, es a la manera de él Hebreos capítulo 11, versos 6 y 7 la fe en acción de qué manera por medio de la fe alcanzo a mi familia ese es el subtema de eso vamos a hablar en esta hora y vamos a tomar como base bíblica Hebreos capítulo 11, versos 6 y 7 dice, todos leamos por favor pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe hagamos una oración hable con Dios y dígale lo que usted quiere hacer con su palabra Señor Jesús en esta hora llegó el momento de oírte llegó el momento en que llegó el momento de alimentar nuestra alma a través de tu palabra y aquí estamos Señor Jesús sabemos que tu palabra trae los ingredientes Señor los nutrientes que necesita nuestro ser para vivir plenamente conforme a lo que tú dijiste que tú tienes vida y vida en abundancia en esta noche Señor Jesús te pido que tu palabra llegue a mi corazón y ahí en mi corazón Señor del fruto para la gloria tuya te presento este pueblo te presento cada hermano y cada hermana que han venido esta noche para que asuman esta palabra Señor y por ella Señor Jesús podamos alcanzar nuestras familias que todavía no te conocen a través de la fe ayúdanos Señor pon palabras en mi boca y pensamientos conforme a lo que tú tienes ya preparado para nosotros en esta noche en el nombre de Jesús amén siéntese en gritando gloria a Dios la fe auténtica la fe verdadera hablando de la fe cristiana la fe bíblica porque hay personas que dicen yo tengo fe en San Lázaro bendito tengo fe en mi médico tengo fe en aquella pastilla tengo fe en algunas cosas pero hablemos de la fe auténtica la fe la fe de la cual corresponde hablar cuando estamos hablando desde la palabra de Dios la palabra de Dios así que la fe auténtica la fe verdadera recuerden viene está basada está fundamentada en las promesas de Dios es decir que no es algo que esté en el aire que no tenga un fundamento que no tenga una validez algo que la compruebe no si tenemos nosotros tenemos una fe fundamentada en la palabra de Dios en las promesas de Dios lo que no está lo que no sea de ahí no es fe la gente puede decir muchas cosas usando la palabra fe pero nosotros toda la iglesia debe entender y saber que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios de ahí no se salga ahí tenemos que estar amén ahora es importante entonces que la fe es el recurso que el Señor nos ha dejado para que le conozcamos a Él y para que nos salvemos y para que nos salvemos no solamente nosotros sino que también dice la Biblia cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa es decir que la fe nos ayuda también a entender que no solamente podemos ser salvos nosotros sino que también toda nuestra familia todos pertenecemos a un conjunto familiar todos tenemos un núcleo familiar yo tengo dos núcleos familiares está mi hogar mi esposa mis hijos y está mi madre y mis padres mi padre y mis hermanos ese es mi segundo núcleo familiar los dos por la gloria del Señor no por mis méritos aunque tuvo tengo que tener méritos pero quiero decirles que esos dos núcleos todos estamos bajo la salvación gracias al Señor Jesucristo claro tengo 25 años de ser convertido algo tengo que haber ganado pero yo les quiero decir que esto de lo que voy a hablarles justamente es tan importante para cada uno de nosotros para que nosotros podamos alcanzar porque yo sé que aquí hay muchos hermanos y aún visitas que todavía saben que sus familias sus núcleos familiar primario o secundario todavía hay algunas personas que no son salvas que todavía no conocen del Señor que todavía no han cumplido el plan de salvación de arrepentirse de bautizarse ni de ser llenos del Espíritu Santo que todavía no están inscritos en el libro que todavía no están bajo la cobertura de un pastor quiero decirles que vamos a hablar esta noche sobre ese tema porque es muy muy importante que nosotros miremos que sin fe no hay salvación nosotros los cristianos somos salvos por la fe la fe y la fe que fue un regalo de Dios para nosotros porque porque él hermano escuche bien lo que le voy a decir si por nosotros fuera nosotros si si fuera así mire bien usted llegó el momento en que Dios le regaló fe para que usted creyera y obedeciera porque hay mucha gente nosotros le evangelizamos en este verano a mucha gente pero fueron muchas muy pocas las personas que vinieron a nuestros cultos que vinieron a nuestras reuniones que pasó no tienen todavía la fe para ser miembros de la iglesia en Cristo les falta algo les falta ese regalo de la fe que usted tiene levante su mano y dele gracias al Señor por lo que usted tiene claro porque llegó el momento en que Dios le regaló fe para que usted oyera creyera y obedeciera por eso esta noche es muy importante que tengamos en cuenta que la fe no solamente es creer hay gente que cree que la fe es simplemente creer y no es así creer es el segundo paso el primero es oír el segundo es creer y el tercero es obedecer cuando usted cumple esos tres pasos usted está poniendo la fe en acción cuando usted oye cuando usted cree y cuando usted obedece por eso la fe anote esto si lo quiere anotar quiero decirles que la fe tiene tiene tres C la fe tiene tres C primero la primera C es oígame bien creer conocimiento la segunda C es creer y la tercera C es confianza oyeron eso eso es importante que usted sepa la fe tiene tres C la fe es conocimiento es creer y es confianza por eso hermanos es importante que nosotros miramos esto no solamente me puedo quedar con el oír no solamente me puedo quedar con el creer porque hay gente que oye pero no cree hay gente que óyame bien creen en Dios pero no le creen a Dios si la gente le creyera a Dios vendrían a los cultos vendrían y escucharían su palabra y se entregarían se arrepentirían se bautizarían en su nombre y se llenarían del Espíritu Santo porque es que esto no lo determinó la iglesia no lo determinaron los hombres esto de arrepentirse de bautizarse y de ser llenos del Espíritu Santo no es una idea de los hombres eso es eso fue de donde del mismo Dios quien determinó eso ese fue el plan de salvación que nos dejó el Señor Jesucristo para que todas las personas se salven a través de que a través de de arrepentirse bautizarse y ser llenos del Espíritu Santo pero bien aquí hay algo entonces importante estamos hablando cómo nos va a servir a nosotros la fe para que nuestra familia se salve cómo me va a servir a mí la fe bien para esto pues obviamente tenemos que mirar el pasaje que acabamos de leer es importante porque dice sin fe es imposible es imposible sin fe es imposible y no piense cuando usted diga fe ya piense en las tres cosas no me diga las tres C dígame primero la primera tripleta la primera tripleta cuál es oír creer y obedecer eso es fe claro la palabra de Dios no es oír creer y obedecer la palabra de Dios pero las tres C nos habla más o menos de algo parecido verdad que es justamente conocimiento creer y confianza eso también son las tres C de la fe pero yo estoy hablando ahora que todo creyente de esta iglesia sepa de que la fe son esas tres cosas tengo que tener conocimiento de las promesas del Señor tengo que tener contacto con la palabra del Señor una persona que no lee la Biblia una persona que no viene a los cultos una persona que no está sus sentidos no están familiarizados con la palabra de Dios no puede tener fe va a tener desconfianza va a tener dudas no va a saber qué hacer con sus problemas no va a saber tomar sus decisiones correctamente ¿por qué? porque eso es lo que nos ayuda la fe la fe nos ayuda cuando oímos la palabra cuando creemos la palabra y cuando la obedecemos colocamos esa palabra en nuestro corazón comenzamos a vivir una vida diferente una vida bajo la voluntad de Dios una vida bajo hermano la dirección de Dios porque Él es el que nos direcciona a nuestras vidas Él es el que nos muestra el buen camino la senda perfecta para que nuestras vidas vayan bien sin fe es imposible sin oír la palabra por eso les dije no subestime los cultos si usted no vino el martes usted subestimó el culto no, no, no perdón, perdón de pronto estaba trabajando de pronto tuvo una situación imposible para que usted viniera pero si usted se quedó mirando televisión en la casa el día martes y no quiso venir negligentemente usted hizo algo malo porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace ya, ahí quedamos encerrados no subestime usted que el Señor venga y le hable no subestime ningún culto no lo subestime al contrario entre más usted escuche la palabra del Señor entre más usted se llene del conocimiento bíblico entre más usted lea la Biblia estudie la Biblia entre más usted se meta con Dios más fuerte es usted espiritualmente más fuerte en fe es usted usted va a ser un hombre y una mujer de fe cuando usted actúa de esa manera porque dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios todos ustedes se están acercando a Dios nos estamos acercando a Dios estamos buscando a Dios y Dios dice bueno pongan fe en sus corazones porque yo soy galardonador de los que vienen a mí pero no venga sin fe no venga sin una actitud en que usted quiera oírme en que usted quiera creerme y en que usted quiera obedecerme acuérdese hermanos que el obedecer es mejor que los sacrificios y poner atención más que la grosura de los carneros es más importante que nosotros podamos entender que hay que oír la palabra hay que tener hay que tener hermano un deseo de oír la palabra hay que tener un deseo de creer la palabra y hay que tener una actitud de obediencia a la palabra entonces cuando tú tienes fe el Señor dice bueno yo los voy a galardonar porque yo galardono a los que me buscan y dice por la fe por haber oído por haber creído y obedecido Noé Noé no vio a Dios físicamente Noé no vio a Dios él escuchó una voz él era un hombre en medio de un mundo que no temía a Dios la tierra estaba corrompida completamente alejada de la presencia y de las cosas de Dios él vivía él era un hombre oígame bien único pero que escuchó la voz de Dios él no vio a Dios pero él escuchó la voz de Dios él creyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios por eso está en el por eso está ahí en el en el podium de los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos por la fe él escuchó la voz de Dios le creyó a Dios y luego obedeció la voz de Dios escuchen eso no había Biblia entonces no había un libro escrito como el que usted tiene en su mano no había referencias de una religión en cuanto a esto hermanos no lo había pero eso hizo de que este hombre lo llamaran miembro de el podium de los héroes de la fe porque porque oyó a Dios le creyó a Dios y le obedeció a Dios entonces escuche bien que Dios entonces le habla le habla a él porque él quiere él quiere evitarle a este hombre que tiene fe y yo espero hermanos que aquí todos tengamos fe que es tener en esta noche fe tener el deseo de oír a Dios tener el deseo de creerle a Dios y tener el deseo de obedecerle a Dios pase lo que pase y para esto para esto hay que impide bien porque hay cosas que Dios nos pide y entonces nosotros a veces no queremos obedecer porque nos parecen duras por ejemplo cuando nosotros estábamos hay gente que cuando estaba en el mundo tenía un tipo de música que le gustaba mucho o un artista determinado algunos eran Vicente Fernández otros Rosilla Durcal otros Fruco y Sustesos otros Cuco Baloy todos esos y llega el momento en que te conviertes y el Señor te dice el Señor te dice no más música mundana te lo dice te lo dice a tu oído entonces que haces tú con esa información el dice no más mundo para ti el que quiera ser amigo del mundo se constituye mi enemigo que quieres tú hacer entonces tú por la fe que haces creer y obedecer entonces que hace con todo ahí pero hay quienes se resisten en algún momento no resistimos yo me resistí a algunas cosas pero finalmente le obedecí a Dios ahora porque porque Noé justamente él fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían un diluvio lluvia torrencial antes de Noé no había caído un aguacero como el que cayó hoy aquí no había llovido de la tierra salía un rocío y era lo que refrescaba la tierra humedecía la tierra para que la tierra produjera su fruto en aquel tiempo por misericordia pero no había llovido y entonces Dios le anticipa le da una orden le dice construye el arca entonces él sabe que construir el arca no era para él solo él pudo haber construido una arquilla para él Dios le hubiera podido si Dios fuera pensara solamente en nosotros sin incluir nuestra familia le hubiera dicho hazte una barquilla donde tú quepas y para que tú métete ahí como los nuevos los nuevos bunkers que están ofreciéndole a los viajeros que llegan a China en China ya hay unos bunkers donde tú te metes a dormir y es como una cosa allí como un cuartico chiquitico un cuartico donde te acuestas a dormir y ya ahí duermes y el baño es allá así y tú cierras tu puerta y duermes toda la noche no necesitas un apartamento una habitación no allá lo que alquilan son bunkers de esos pequeños entonces le hubiera podido decir a Noé prepárate algo así porque yo voy a hacer llover yo te tengo a ti tú eres justo te merezo de Dios y recto voy a salvarte a ti pero él no le dijo eso porque Dios esperaba Dios hizo el arca lo suficientemente grande para que se hubieran salvado muchos ahora él dice aquí hermano acerca de las cosas que aún no se veían con temor con temor preparó el arca en que su casa se salvase con temor que es temor temor es no es miedo a Dios no es miedo a lo que venía él no estaba asustado por lo que venía Noé no se asustó por eso aquí el temor no es por el diluvio que iba a pasar aquí temor es respeto es reverencia a Dios es hermano obediencia a Dios quieres tener temor obedece a Dios eso fue lo que hizo Noé dice con temor preparó el arca donde se salvase su casa es decir que él sabía que él se iba a ser salvo pero también su familia se iba a salvar pero me llama la atención que con temor y aquí hay algo importante hermanos es que ahí fallamos muchos porque nosotros a veces nos falta el temor ese temor como yo respondo al temor de Dios no con miedo hermano y hermana porque Dios nos acercó a nosotros para con ese autoritarismo con ese hermano Dios pudo acercarse y con no más acercarse a ti tú temblaste y te quedaste no, no Dios se acercó con amor a nosotros y quizás ese amor a veces nos hace a nosotros gente sin temor pero Dios quiere que tú le respondas al temor de él solamente con una cosa ¿sabe con qué? con fe que tú le oigas que tú le creas y que tú le obedezcas pero que no te salgas de ahí ni una tilde el problema nuestro es que muchos de nosotros vivimos conforme a nuestros pensamientos a nuestras ideas a nuestros conceptos miramos miramos el evangelio de la mejor manera en que nosotros podamos acomodarlo a nuestro antojo mientras que seguimos siendo las mismas personas mientras que dejamos nuestros criterios nuestros pensamientos nuestros argumentos y colocamos y metemos a Dios en nuestro en nuestra en nuestro molde ese es el problema nuestro y por eso hay muchos de sus de los familiares que no se convierte voy a poner un ejemplo hace unos años llegó una hermana aquí una hermana de otra iglesia así pero llegó aquí y duró con nosotros como casi un año y antes de que terminara el año siempre me di cuenta que la hermana siempre llevaba muchos años de cristiana y siempre en sus oraciones señor salva mi familia señor salva mi familia señor salva mi familia siempre pedía por su familia porque la única convertida era ella y ya llevaba muchos años pero ella era la única que estaba en los caminos del señor y ella pedía esa oración pero yo me preguntaba pero si esta hermana tiene tantos años casi 25 años caminando con el señor porque no se le convierte su familia que es lo que le pasa hasta que un día dijo no no estoy más en esta iglesia no me gusta lo que usted predicó pastor no estoy de acuerdo con eso me voy ah bueno ya entendí que fue lo que pasó en ella y yo traté de explicarle personalmente a ella con la biblia lo que yo le estaba enseñando sobre la doctrina de la unicidad mostrándole bíblicamente que el bautismo que ella tenía no era el legítimo bíblicamente pero ella dijo no entonces yo me di cuenta que en ella había mucho de ella y el señor no le va a responder a una persona así porque si lo hubiera respondido es más les quiero decir hermano en una ocasión había otra hermana aquí en esta iglesia porque somos 17 años que hemos estado aquí hemos vivido muchas experiencias pero una hermana que tenía su hogar bien desbaratado hermano llegó aquí pidiendo que Dios la ayudara su esposo se trataban con el se tiraban el teléfono el sartén todo eso y ella vino a la iglesia buscando y vino hermano y comenzó aquí y como muy bien y se arrepintió y la bauticé y comenzó a caminar con nosotros es más comenzó ella a tratar de hablarle a su familia sobre el evangelio y se estableció una célula allá en aquí cerquita aquí en el Bronx se estableció una célula ahí y comencé yo a ir a la célula y la gente comenzó a creer y comenzaron a venir a la iglesia esas personas pero cuando llegó el momento yo me daba cuenta que ninguna de esas personas que estaban en esa célula donde ella nos había llevado ninguna de las personas venía a la iglesia ya no se quedaban yo decía pero ninguna de esas personas hasta que un día el Señor me dijo no vuelva a ese lugar me lo dijo me ha dicho dos veces en dos células Dios me ha dicho no vuelva a ser esa célula allá en ese lugar no quiero yo no sé cómo me lo dijo pero me lo dijo y yo le hice caso no volví a los pocos meses la hermana falló cayó en pecado porque Dios conoce las cosas entonces si se fallamos a Dios piense bien si yo fallo a Dios hay detrás de mí hay una nube de testigos están mis hijos están mis padres si yo conocía al Señor yo soy de los que conozco al Señor y estoy hermanos eso es lo importante que detrás de ti está tu familia y estar esperando hermano tal vez que tú eres el centro de atención de ellos pero tú como eres cabeza como eres ejemplo para ellos no puedes fallar no puedes equivocarte no puedes desviarte de lo que Dios dice no puedes pararte en tus conceptos no puedes pararte en lo que tú piensas y así y manipularlo todo no no es así no es bajo tu la manera nunca Dios lo va a permitir el Señor le dijo a Noé vas a hacer el arca y la vas a hacer así y te voy a dar la madera y te voy a decir lo que tienes que hacer con ella las medidas todo no se te ocurra inventarte algo y la ventana la vas a hacer arriba pero Noé de pronto digo no pero que bonito hacer una ventanita aquí para mirarlo todo afuera eso era el concepto de Él el concepto tuyo al Señor no le importa el concepto tuyo no arregla nada el concepto nuestro no arregla nada hermanos no arregla nada el concepto el concepto que vale aquí es lo que diga el Señor Jesús Él es el que no se equivoca por algo Él dijo hagan esa ventana allá arriba no me hagan ninguna ventana por los lados pero Él dice con temor si yo me pongo hermanos mire yo les digo yo les digo yo he visto yo, yo yo fui el primero que comenzó en mi familia en el primer núcleo mi papá y mi mamá y mis hermanos fui yo el primero cuando yo llegué si el Señor hubiera venido todos nos hubiéramos quedado todos nos hubiéramos quedado mi mamá mi papá y mis hermanos y yo nos hubiéramos perdido ninguno estábamos nada con el Señor cero pero el Señor me llamó a mí hace 25 años yo no digo este testimonio porque si yo estoy diciendo este tema es porque Noé se salvó y porque me tiene aquí para que yo hable de este tema porque que mejor nosotros que entender como es que como es que le debemos como es que debemos actuar delante de Dios a veces hay creyentes que creen que Dios le va a soportar todos sus caprichos así como nos lo soporta nuestra familia o como nos lo soporta nuestros padres como soporta alguien que nos quiere mucho hay madres que le soportan a sus hijos todo lo que hagan aunque esté mal Dios no es así Dios dice si tú me cambias algo de lo que yo tengo aquí hoy conmigo no vas por eso Noé con temor el hermano no fue nada escrito se lo dijo Dios tomó nota sobre lo que Dios le dijo no fue tan claro lo que Dios le dijo que él comenzó a hacer exactamente lo que Dios le había dicho y lo mismo le pasó a Moisés Moisés fue criado allá él sabía de arquitectura él sabía de diseños claro que sí él se crió en la universidad de Egipto él sabía hacer tabernáculos sabía construir pero Dios le dijo no es lo que tú piensas el tabernáculo se hace como yo diga y de la materia que yo digo y de las medidas que yo digo todo como yo digo porque él es el dueño hermano es como el que el que se pone allá hermano a construir un edificio y todos los los arbañiles que tienen que hacer lo que diga el arquitecto entonces viene el obrero y viene el como se llama el albañil y dice no yo no voy a poner esa ventana ahí la voy a poner allí ¿sabe qué le va a decir el arquitecto? lárgate de aquí lo digo porque es así hermanos si usted se cae se cae toda su familia yo lo he visto con mis ojos si usted da un paso en falso todo se detiene la salvación para usted y de su familia se detiene si usted se equivoca en alguito no hermano por eso entreguese renuncia a sí mismo renuncia a su carne renuncia a sus pensamientos renuncia a sus ideas hermano deje de acomodar el evangelio a su manera acomódese a lo que Dios dice y Dios le salva va a empezar usted a ver a su familia llegar yo no tuve sino dos pastores no estuve sino en dos iglesias como miembro una en Colombia y otro aquí y ninguno de esos pastores podrá decir este hermano fue un problema para mí gracias al Señor ¿por qué? porque de un principio yo comencé a darme cuenta lo que Dios dice y hay que guardar lo que Dios dice uno aprende hermanos uno aprende por eso la Biblia dice sometanse a Dios sometan el consejo es sometanse por eso dice almas adúlteras Santiago 4 almas adultas no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad contra Dios o no sabéis que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente eso que quiere decir hermano que él quiere él ha puesto oye allá ellos tienen excusa para para haber desobedecido a Dios para haber hecho otras cosas contrarias a las que Dios quiso esa gente hermano hizo y deshizo lo que hizo Salomón como se perdió como vino y hasta puso ídolos ahí en mismo y Jerusalén como va a ser eso su papá no le enseñó eso él lo hizo ¿sabe por qué pasó todo eso? porque ellos no tenían el Espíritu de Dios morando en su vida pero nosotros no tenemos excusa nosotros no tenemos excusa el Espíritu Santo mora en nosotros y ese Espíritu nos cela con celo hermano de Dios y cuando nosotros nos equivocamos entonces hermano todo se detiene todo se detiene hermanos y por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida delante del Señor transparente una vida hermano sincera ¿sabe qué es sincera? sin maquillaje bueno no se me ofendieron algunas no sin sin lo que tiene el payaso porque el payaso tiene una pintura en su cara tiene una imagen que es otra completamente diferente a lo que él es el Señor quiere que nosotros seamos panes sin levadura seamos masa sin levadura que seamos que seamos ya tengo hermano tengo este problema ya tenga bueno confrontelo yo soy así y tengo que venir al altar y decirle Señor ayúdame recuerden que Pedro trató de cambiarle el programa a Dios porque el Señor le comentó yo tengo que ser tengo que ir allá tengo que ser tomado de los ancianos tengo que ser golpeado tengo que ser entregado tengo que morir y Pedro le dijo no, no, no venga, venga, venga no Pedro quiso hacerlo a su manera y que le dijo el Señor quítate de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres usted que viene orando por su familia usted que viene orando para que su familia se convierta este es el mejor consejo que usted puede recibir se lo voy a decir de la manera como tenemos que oírlo porque es que la fe es eso oír creer y por eso dice Hebreos 11.8 por la fe Abraham siendo llamado quiero que me pongan ese versículo ahí mire, mire, mire lo que dice que dice que dice ahí después del llamado que fue lo que hizo Abraham como que ah obedeció 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 para salir del lugar todos aquí hemos sido llamados para salir de ese cochino mundo del mundo ya el mundo no tiene nada conmigo porque ya el Dios me dijo sal de allá sal de esa inmundicia sal de eso apartados de ellos de esos que están allá haciendo de su vida y llevando su vida bajo su manera usted salga porque ahora vas a vivir bajo mi control bajo mi presencia bajo mi bendición si o no oígame pero Abraham no tenía ni un pastor ni tampoco tenía una biblia ni una iglesia donde congregarse Abraham no Abraham estaba muy bien estaba muy bien en Mesopotamia estaba con su familia todo estaba muy bien pero oh Dios le habló a ese hombre porque halló en él fe como quien dice este hombre me puede creer a mí voy a hablar con él y por eso es que este lugar no está lleno porque hay mucha gente que no le quieren creer a Dios cuando Dios les habla y escuchen lo que les voy a decir hay gente que le cree más a los sueños que tienen que a la palabra de Dios hay gente que le está creyendo más a los profetas mentirosos que hay por ahí que a la palabra de Dios porque quieren oír algo y ustedes se pueden ir de aquí a buscar iglesias por aquí y ahí están los profetas y ahí hay un profeta que quiere decir lo que usted quiere oír esos son falsos profetas el profeta que venga y le diga a usted cosas de parte de Dios que se salgan de la Biblia no es profeta yo le puedo decir a usted algo usted me está contando a mí una situación me está diciendo un problema usted me está diciendo aquí yo le puedo decir hermano yo siento decirle esto yo, yo, yo como pastor como hombre como cristiano pero si yo le digo yo le quiero decir esto en el nombre del Señor tengo que decirle algo de la Biblia por favor aprendan hermanos aprendamos todos los que usted sueña no es de Dios si no va enlazado con la palabra de Dios no lo crea hermano y hay gente hermano que se preocupa es que tuve este sueño y tiene eso y no se sabe ni un versículo de la palabra de Dios déjeme quitarme el saco que se calentó esto yo los he visto me lo han venido a decir y yo me pongo a escuchar esos cuentos mentiras que el diablo los sueños tienen tres orígenes su propia mente puede originar por lo que vivió por lo que usted teme por lo que usted sufre por lo que usted pueden generarse sueños en su mente allá atrás en el subconsciente se genera un sueño los sueños tienen tres orígenes de su propio subconsciente número dos del diablo el diablo le puede producir a usted un sueño hacer una fantasía en su mente y Dios también le puede hablar pero Dios no habla sino por su palabra si su sueño va conectado con la palabra a Dios póngale la firma iglesia cualquiera hermano yo estoy viendo hermano hay gente que llega a una iglesia que me quiere decir que me quiere decir profetas mentirosos profetas del diablo yo estuve hermano una vez escuché por radiovisión cristiana uy que el profeta tal en tal iglesia y allá había una célula se cerró la célula esa noche y me fui a mirar a ver vamos a mirar a ver quiero conocer el tal profeta llegó el profeta una iglesia por allá en Brooklyn y yo me metí ahí en la iglesia me dice atrás y comienza el profeta agarra un poquito de aceite y comienza a untarse aquí así aceite aceite este que tenemos aquí comenzó así leyó un versículo y comenzó a caminar por el altar y luego se le para una señora y dice hermana el próximo año en noviembre usted va a tener lo que quiere y la hermana luego se le sacó una joven y le dijo el próximo año te casas profetas mentirosos eso lo vi yo con mis ojos y de la palabra nada siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia salió salimos del mundo no pero usted se puede tomar un traguito pero usted puede ir hermano usted puede tener para que se pone usted con tanto usted una mentirita en blanco no tiene nada no usted no usted no tiene pero mire si usted tiene un amigo que se está muriendo el domingo en la mañana déjalo que se muera usted venga a la iglesia me lo han dicho pastor no voy a ir a la escuela dominical porque voy a orar por el hermano tal que está enfermo domingo en la mañana si para usted es más importante el hermano que el señor dijo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre la biblia nos demuestra que un día es el día del señor entonces que hace la gente por eso es que su familia no se convierte porque vive en el evangelio a su manera y quieren seguirlo haciendo todo a su manera si son evangélicos si evangélicos pero a su manera por eso dice aquí que Abraham escuchó la voz de Dios y lo primero que hizo fue obedecer por eso es el padre de la fe y lo primero que yo veo aquí fue que siendo llamado obedeció ni siquiera puso ahí la biblia no dice creyó y obedeció fue automático él obedeció de una lo que Dios le diga a usted en su palabra hágalo hermano y cuando su pastor le diga cuando su pastor le diga porque si usted viene a mi oficina en ese momento que yo estoy ahí sentado detrás de ese escritorio Dios tiene un sacerdote en esta iglesia olvídese de gener puentes póngase piense piense en la investidura no más como sacerdote si usted viene a pedir un consejo como pastor yo se lo voy a dar y guarde si viene desde la palabra como siempre lo quiero y lo hago hágalo si no lo hace va a vivir las consecuencias va a seguir viviendo su vida cristiana como usted quiera claro que hay algunos que ni siquiera vienen al pastor sino que toman sus decisiones y hacen lo que quieren pero bueno allá ellos pero aquí dice que Abraham no obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde iba sin saber por la fe habitó como extranjero por la fe en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas no fue fácil para Abraham morando en desiertos en tiendas hermano con incomodidades pero y hermano y piense bien usted cree que si usted obedece va a tener incomodidades no pero las incomodidades que tenga usted las va a gozar porque las va a gozar porque está bajo la obediencia a Dios mire hermano cuando usted obedece usted siente una paz pero cuando usted no obedece usted se siente mal entonces mire lo que dice aquí morando en tiendas con Isaac y Jacob su descendencia porque Abraham no salió solo Dios le dijo a él sal con tu familia con tu esposa y con tus hijos y él se llevó a otras personas y yo le dijo no, no tú y tu familia y salió porque el interés del Señor es salvar nuestra familia pero si te llamó a ti si tú eres la cabeza espiritual de tu familia bueno sometete a Dios y vas a comenzar a ver a ver cómo tu familia comienza a salvarse esos primos esos hermanos esos tíos esas personas sabe que esto es tan poderoso hermano que se cumple porque lo que Dios dice hermano es la verdad cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa dice aquí mire y cuando hay un hombre de fe pues también hay una esposa de fe porque yo déjeme decirle que a pesar que Sara por ahí cometió sus errorcitos tuvo fe y la pusieron aquí también porque dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir claro pues que cómo no va a recibir la fuerza si tenía 90 años era una ancianita con un barrigón ahí verdad y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad dice ahí porque creyó que era ella dijo no yo no voy a morir y lo que va a salir de mí es una bendición y yo les digo hermanos mire vea otra vez testificando aquí llega varias veces ha ocurrido varias veces aquí en la iglesia parejas que han llegado de mí llorando pastor ay mi esposa está embarazada pero ya le dijo el médico que va a salir que va a salir con el síndrome de Down y que mejor me lo saque y yo le digo y ustedes que piensan ay no pastor no queremos vamos a orar venga oramos ustedes son creyentes vamos a bendecir esa criatura y vamos a quitar eso de ahí ese diagnóstico lo vamos a quitar y vamos a dejar que Dios obre y las tres veces que he orado el Señor lo ha hecho ha hecho el milagro porque ese es mi Dios esta semana una hermana vino y me dijo me llamó a las 8 de la mañana llorando pastor mi hijo convulsionó está en el hospital de la 165 por favor venga por favor venga se me está muriendo mi hijo allá llegué a la iglesia allá llegué al hospital ahí estaba la mamá llorando y el papá estaba aquí que les dije yo a ellos el niño está ahí con los labios blancos inconsciente en cuidados intensivos ahí está el pastor ok pero que les dije yo a ellos les dije yo a ellos mire que le pueden ustedes dos ofrecer a este niño una vida cristiana porque si usted no está dispuesto a ofrecer una vida cristiana el señor se lo lleva y si el señor se lo lleva les tengo buenas noticias va para el cielo porque los niños es el reino de los cielos preocúpense en ustedes dos ay el pastor me dice a ella no pastor yo quiero obedecer si le dije me dice ella si ahora si me voy a bautizar ahora si me voy a bautizar ahora si le conté a ellos les dije hermano yo creo que esto eso le va a parecer duro pero allá en mi país sucedió una tragedia de 30 niños que se quemaron y la tragedia parece que fue muy fuerte como van a morir 30 niños quemados como si Dios no guardara a esos niños de que no sintieran quemaduras porque la Biblia dice que en sus escogidos la llama no arderá la llama no arderá yo lo creo se acuerdan de los tres hebreos no ardió Dios lo dice en su palabra eso se cumple esos niños son de Dios los niños son de Dios preocúpense en los grandes y el señor ¿sabe por qué? ¿por qué se los llevó? esos 30 niños se los llevó el señor porque ninguno de sus padres iba a la iglesia los únicos que iban a la iglesia eran los 30 niños iban para la iglesia ese día el señor se los llevó porque ninguno de sus padres iba a estar ahí y ese es el orden de Dios ese no es el orden de Dios primero los padres se convierten para que los hijos sigan el ejemplo y era lo contrario los niños dando el ejemplo a los padres el señor dijo bueno me los llevo y se los llevó yo le dije a ella hermana ¿usted quiere eso? piensen muy bien lo que ustedes están haciendo hay que tener temor porque el señor lo que quiere es ofrecerle a ese niño que estaba ahí muriéndose ¿qué estaba ofreciéndole? un hogar cristiano donde su papá y su mamá vivan una vida recta delante de Dios ¿están listos para eso? sí pastor pues venga yo oro hice la oración por el niño anoche me llamó la mamá agradecida ya el niño salió de cuidados intensivos se está recuperando el mismo se quitó los cables el mismo niño se quitó los cables ya puede respirar solito el mismo y dijo el médico bueno pues se está respirando pues que siga una recuperación así terrible pero miren hermanos escuchen esto por la fe verso 17 pónganlo ahí por la fe Abraham cuando fue probado fue probado por la fe llega el momento en que nosotros vamos en los caminos del Señor y tenemos que seguir ofreciendo porque hay cosas en nosotros que son adicciones sí adicciones si usted cuando se despierta por la mañana y lo primero que hace es agarrar el teléfono para mirar a ver quién le texteó o quién le chateó esa es una adicción si usted hermano viene aquí hermano al culto y se le queda la Biblia usted dice el martes voy por ella o el domingo vuelvo por ella pero si se le queda al celular usted inmediatamente me llama pastor cómo hago para entrar a la iglesia porque se me quedó mi celular adicciones yo tengo que ver mirar ese programa porque el día que no lo mire me siento mal tengo que hablar con esa persona porque el día que no hable con esa persona me siento mal adicciones que adicciones tenemos nosotros cuál es tu adicción que es una adicción hermano la adicción no solamente un cigarrillo la adicción no solamente es una botella de licor hay adicciones a cosas que tal ese chateo ese internet que realmente que realmente realmente me quita más tiempo que el que yo le doy a Dios y Dios está celoso y que estás haciendo ahí frente a esa computadora que es lo que verdaderamente estás haciendo ahí que estás haciendo con eso pero entonces aquí claro probó cuando fue probado cuál fue la prueba hermano Isaac Abraham se le olvidó Dios por un tiempo porque estaba tan feliz con Isaac que los ojos de Abraham estaban con Isaac como lo contemplaba este es mi hijo mire tan hermoso lo miraba por acá que voz lo miraba por acá no le encontró no le encontró imperfecto a Isaac Abraham lo veía hermoso por todas partes yo me imagino hasta Sara estaría tan celosa pero no mira sino a ese muchacho y Dios también se puso celoso entonces Abraham estaba adicto con Isaac entonces que le dijo Dios a Abraham lo probó dijo sacrificame a tu a tu único era el único para él sí por eso lo dijo Dios así como es que a veces Dios es no sarcástico sino sí como quien dice era su único no había otro pero Dios le dice como cuando dice a tu único como cuando una esposa le dice a uno nunca me atiendes así le dijo Dios a Abraham a tu único ya no me miras a mí ya no oras ya no me buscas pero por la fe dice Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito lo ofrecía habiendo dicho habiéndose le dicho Dios le había dicho en Isaac te será llamada descendencia Dios se lo había dicho pero como él tenía esa esa promesa Dios se lo había dicho entonces lo que hizo fue creer y fortalecerse en esa palabra que Dios le había dicho que en ese que Dios le estaba sacrificio le estaba pidiendo sacrificio de ese mismo Dios iba a ser alguna manera y ahí lo dice pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos eso pensó Abraham dijo yo puedo matar a este muchacho cinco veces pero yo sé que Dios lo puede levantar porque Dios lo dijo no era porque fuera un hombre lleno de actitud positiva no era porque Dios le había dicho que de ese muchachito de él iba a salir descendencia en Isaac será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso escuchen poderoso no será poderoso para salvar su familia también entonces que será lo que está esperando él que será lo que está esperando él que nosotros tomemos una actitud de fe una actitud de fe hermanos una actitud de fe que nosotros derribemos los gigantes que tenemos en nosotros esos gigantes que nos separan que no nos dejan convertirnos que no nos dejan ser para nuestra familia que la familia de uno le diga oiga mire hermano vea yo voy a Colombia y mi esposa tiene una hermana que es menor que ella y una vez cuando estábamos en el mundo yo hice una fiesta en mi casa y yo era una rabalero para bailar y una noche empezó la fiesta en mi casa y esa muchacha estaba sentada ahí y yo estaba bailando rock y le pego un un codazo en el ojo y le dejé el ojo negro y una vez se fue a llorar a su casa allá a dormir ella no olvida eso eso pasó allá cuando yo era eso mi esposa se acuerda y le da risa pero era desde que yo soy convertido esa muchacha a mí me dice pastor ella mi cuñada me debería decir como mi hermano ella me dice pastor me dice así porque me dice así porque ella supo quien era yo pero ahora sabe quien soy yo quien soy ahora pero no solamente ella que es parte de mi familia sino aún mis hijos mis hijos saben quien soy yo y saben que no soy el padre ni el esposo perfecto pero saben una cosa que lo que yo hago lo hago para mi Dios porque lo amo porque soy sincero con él porque no busco no soy hipócrita con Dios estamos porque hermano tratamos ninguno es perfecto todos aquí somos imperfecciones pero estamos tratando estamos tratando de agradar a Dios no le queremos fallar por nada queremos obedecerle punto a punto queremos estar ahí nos duele cuando le fallamos nos resentimos fuertemente cuando le fallamos si pero hermanos estamos en el camino de la perfección y eso lo ve el Señor y lo premia porque no fue la piedra no fue la onda ni fue David fue la mano de Dios que tumbó al gigante escucharon eso pero quien era David quien era David un hombre que escuchó creyó y obedeció y entonces Dios no lo dejó en vergüenza y por eso hermanos la victoria solo dependerá de la fe que tengas en Dios la fe que es fe la fe es lo que yo hago con lo que conozco creo y obedezco eso es fe esa es la verdadera fe esa es la que tenemos que contemplar para ganar a nuestra familia y usted hermano lo único que Dios quiere es que usted a través de su palabra sea firme y sea constante firme esté quieto ahí donde Dios lo ha puesto como un árbol plantado con buenas raíces y constante constante porque si usted claudica no va a venir el Señor no le va a dar luz a su familia si usted se detiene si usted anda moviéndose de un lugar a otro y dice hasta que tú no seas firme hasta que tú no seas constante tu familia no va a seguir porque tú tu familia te va a seguir cuando tú seas verdadero cristiano verdadero creyente porque yo no quiero porque yo no quiero que tu familia se me pierda hermanos yo he visto esta iglesia hermano Guillermo y la hermana Rita allá está la hermana Amparo son testigos de las familias de predicadores que hemos tenido aquí con sus familias aquí en la iglesia ya no están y todos todos en el mundo ellos saben de quien estoy hablando de varias familias porque a un día cayó él toda su familia cayó y eso no es lo que ellos quieren por eso Dios quiere gente de fe y por eso colocó aquí y diciendo ese ejemplo hermanos con temor Noé edificó el arca